Música Siento una enorme insatisfacción por no haber sido capaz de lograr. Desde la conducción del país, los resultados que necesita el pueblo cubano para alcanzar la anhelada y esperada prosperidad. Si se introducen, excepciones al periodo y las excepciones de lo que se han entrevistado con el sueño de socavar la revolución, el sueño de un remedio de revolución, no nos vamos a morir. No nos vamos a morir. Por ejemplo, en la ley que codificó el embarazo, tiene una palabra que automáticamente genera el final del embarazo. ¿Quieres saber cuál es el standard de la ley? No nos vamos a morir. Ya tenés denuncia, ya tenés denuncia, ya tenés denuncia Buenas noches, señoras y señores Ya comienza Fran presenta ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno, aquí estamos directamente en la ciudad de Miami Qué noche tan importante, qué noche tan buena para compartir Y nosotros aquí, todo el equipo de lo de Fran está súper contento Porque estamos teniendo un resultado bonito Digo hoy un resultado bonito porque es la posibilidad que tenemos nosotros de hablar La posibilidad que tenemos de intercambiar, de llevar información Sabemos porque nos están llegando muchísimas noticias de la dictadura Y nos estamos enterando de todo lo que está pasando De todo lo que está pasando a nivel de represión Y también, por supuesto, de lo que hacen algunas personas en los medios en Cuba Recuerden, nosotros tenemos que vivir Es decir, los artistas viven de la radio y la televisión en cualquier país Y sabemos que los medios de comunicación responden como política editorial Para ver si yo llego a todos ustedes a los intereses que tenga la cadena Porque la cadena puede pertenecer a un bando, a otro bando, a la izquierda, a la derecha Y así, bueno, pues según es la cadena Va respondiendo a sus intereses con sus presentadores, con sus emisiones Con todo lo que nosotros conocemos Entiéndase en radio y televisión Pero sabemos que en el caso nuestro de los cubanos La televisión cubana es realmente un nido de mentiras Llena de personas que son oportunistas Tenemos el caso de Humberto López Y tenemos el caso de varios periodistas que vamos a ir tratando Yo una vez les estaba comentando a todos Los que siempre me ven Sobre la relevancia que tienen Algunos de estos periodistas o artistas o presentadores Cuando llegan al exilio Y estoy hablando no del exilio básicamente de Miami Sino cualquier persona que haya salido De Cuba bajo las circunstancias de presión inhumana En la que está viviendo el pueblo en este momento Esto sirve para todo el mundo Esas personas llegan aquí Algunos ocupan grandes titulares Otros no ocupan titulares Porque tiene que ver Básicamente tenemos que saber Y tenemos que entender si esa persona Era de los medios nacionales en Cuba O de los medios provinciales Que generalmente no siempre tienen La misma cobertura El mismo alcance Y estos presentadores O locutores por ejemplo Van a brindar servicios a las cadenas nacionales Cuando hay un evento importante Entiéndase por ejemplo El deporte y algo así Que mandan a los equipos técnicos A otros países del mundo Entonces ellos vienen Vamos a decir A apoyar la programación Pero cuando salen de Cuba No son tan conocidos Y bueno No acaparan tanto Los titulares Cuando llegan Repito Al exilio Pero eso no quiere decir Que no hayan trabajado Eso no quiere decir Que algunos de ellos Hayan hecho Una programación Digamos comprometida Y fuerte Pudiendo haber dicho que no Y esto puede crear Una dicotomía Pero Lejos de la Poca libertad Que hay en Cuba Hay una parte Que tiene que ver Con De cierta forma Escoger No el contenido Como por ejemplo Aquí en las redes Escoger El tipo De programa Que tú quieres hacer A ver No existen Las especialidades En Cuba Entiéndase Por ejemplo Como aquí En los Estados Unidos En donde Un presentador Básicamente Puede Escoger La emisora El tipo de programa En Cuba No es así Porque a veces Lo que te den Cógelo Como decía Como decía yo Bueno Como decía El programa Lucas Que yo conducía Porque esa no fue Es la frase Que me hizo a mí Popular en Lucas De hecho No tuve ninguna Pero Lo que les quería comentar En Cuba Tú aceptas La programación Si tú quieres O el tipo de programa Que tú quieres hacer Fíjense Es difícil de entender No todo está dado Pero tú sí tienes La posibilidad De decir Mira yo no voy a hacer Este informativo O yo no voy a decir esto O le buscas la curva O este no es el tipo De programa Que yo quiero defender Porque si tienes Esa posibilidad Ahora Hay personas Que han ido Un poco más allá Y han empezado A vivir De la posibilidad Que le brinda Hacer un informativo En Cuba Y todo lo que eso Trae como consecuencia No estamos hablando Mis amigos Para los que van llegando Ahora Repito Tanto de Informativos Como noticieros De 30 minutos Si no Cuando digo de informativo Digo esas grandes revistas Que hace el comunismo En las que los presentadores Se ven obligados A narrar primero de mayo Ir a actos políticos Y ahí conocer A dirigentes Que si tienen la carita Un poco dura Como algunos Sabemos Que lo hacen Van Como Serrano Por ejemplo Como Humberto Y tantos otros Van con esos dirigentes O ataquean Y tienen sus regalías Aparte del pago Que se le puede dar Por conducir Estas revistas informativas Que salen de remoto Estos primeros de mayo Etcétera 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 Y Hoy vamos a hablar De una que no está En el exilio Pero que yo quiero Que todos ustedes Conozcan Ella Es una persona Que trabaja En Radio Santispiritu Y hoy vamos a tener aquí Fíjense ustedes El testimonio De esta persona Y vamos a empezar Poco a poco Poco a poco A descifrar Quien es ella Claro No vamos a tener Hoy su expediente Pero si una noticia De la que ella Se hizo eco Tristemente Pero Ha recorrido las redes Comenzando ya Con el contenido De esta noche Algo que me ha llamado La atención Y tiene que ver Con los medios De comunicación En Cuba Y esta gran dicotomía Que siempre Cuando vemos Un esbozo de valentía En los medios De nuestro país Nos hace que pensar Oliver Zamora Oria Oria Como conductor Digamos La figura Más floja Dentro de la Politiquería Asquerosa De la mesa Redonda Informativa En Cuba Este Deprimente De Oliver Un periodista Bueno Sabemos ya Con muy Pocas condiciones Para desarrollarse Como tal Y mucho menos Frente a las cámaras A pesar de que Es un hombre Que pudiera verse bien No tiene carisma Y es muy inseguro Bueno Lo cogen a él De Conejillo De Indias Y comienza Oliver Zamora Oria A estar de moderador En esta emisión De la mesa Redonda Donde el profesor Fabio Fernández Batista Ha dicho Cosas como esta Y vamos a recordar Vamos a recordar Un momentico El patriotismo cubano Hoy está siendo impugnado Es evidente Por lo menos para mí Si se ha perdido El orgullo Por ser cubano Yo todos los días Tengo acceso A los estados De whatsapp De muchos de mis estudiantes Que tienen mis contactos Y yo los de ellos Y hay muchísimos estados En tono de chiste Que comparten mis estudiantes Que la matriz central Es Que terrible Haber nacido en Cuba Y que feliz voy a ser Cuando no esté en Cuba Y eso es una matriz Cultural Vamos a detenernos ahí Vamos a detenernos ahí Básicamente Este profesor Fabio Fernández Batista Dijo Varias cosas Que nos llamaron la atención Que hicieron reflexionar A los cubanos Pero a la vez Comienza ese gran flujo De información Oliver Es la figura Menos importante En la mesa redonda No solamente Por la proyección Que tiene Sino Por como Digamos Está planteado La organización Del trabajo El plan temático Que es como le llaman Invita a este hombre Supuestamente Supuestamente Todo es normal Supuestamente Oliver Es el dueño De la situación Y sabemos Que cuando una persona Cruza el pie O dice algo Que molesta En vivo En la televisión Cubana Es totalmente Cercenado Si la medida Es extrema Pueden llevarse La transmisión Del aire Y sacar a la persona Recordemos Que La mesa redonda Informativa En este caso Tiene Todo tipo De seguridad Está en un estudio Que está Más equiparado Mejor equipado Perdón Que los otros estudios Que hay ahí En el Instituto Cubano De Radio y Televisión En la En la televisión Cubana Un estudio Digital Con mejor iluminación Mejores Balitas Estas que recogen El sonido Etcétera Etcétera Recordemos Que la televisión Cubana Es política La televisión Cubana No es cultural Y en la televisión Cubana Lo que ellos Si le dan Importancia Es a lo político Que es Por ejemplo La mesa redonda Llegar ese hombre ahí Sabemos todo lo que significa Cuando tú Te haces el loco Como decimos Cuando tú Traspasas Esa delgada línea De decir Lo que no tienes que decir Tú empiezas A recibir Ya Hizo facto Amenazas De la seguridad Del estado Y te pueden sacar Entonces yo estoy En un patio Porque soy En un sonido ambiente Estoy aquí En mi terraza Magnífica Con mi fondo Espectacular Cuando todo eso Comienza Me llama mucho La atención Que el programa Como han visto Ustedes Continúa A él No lo cortan Me imagino Que esto es Referente A la deuda Que tiene Cuba De los 72 millones Y el escándalo Internacional Y de la próxima Visita De De parte De parte Del gobierno De los Estados Unidos Parte De la ciudadanía De las personas Que componen Con cargos Este país Estarán haciendo Una visita En Cuba Y yo me pregunto Se hicieron Se hicieron Los valientes Sembraron Al profesor Sembraron Al profesor Para que pensáramos Que hay libertad De expresión Incluso en los medios Cubanos Cuanta verdad Hay En ese hombre Es real Que Fabio Fernández Batista Este profesor Universitario Hablo de corazón O pudiéramos Pensar Que responde A los intereses De la dictadura Cubana Fíjense todo Lo que puede Juzgar En este momento Fíjense todo Lo que puede Pasar En este momento Entonces yo Les voy a Convidar A revisar Un poquito La información De Fabio Fernández Batista Este profesor Universitario Que además Bueno Universitario Trabaja en la Universidad de La Habana Pero también Imparte En el pedagógico Recordemos La parte esta De Ciudad Libertad Saben ustedes Ciudad Libertad Bien Ahí está una sede Parece del pedagógico Y él imparte La asignatura de historia Bueno Básicamente Los muchachos Que trabajan con él Tienen un grupo De WhatsApp Ese grupo En este momento Tengo informaciones Verídicas Lo han cerrado Han cerrado El grupo De WhatsApp Del profesor Bueno Que él tenía Para comunicarse Con los alumnos Los alumnos Intercambiaron Comenzaron a protestar Comenzaron a decir Hoy es mi profesor ¿Por qué le hicieron esto? Porque recuerden Que la mesa redonda Sale en horario estelar Por el canal Que más alcance Tiene en Cuba Y además Llega a todo el país Bueno decía El más alcance Que tiene en Cuba Y se deduce Pero igual Para machacar Un poquito más Porque los amigos Que están viendo A veces no saben Estas cuestiones técnicas Está repito En horario estelar Entonces Bueno pues Ahí se explayó El profesor Eso lo vio Todo el mundo Los alumnos Empezaron a protestar Y la seguridad Del estado Ya intervino Quiero que sepan Que este profesor Según las informaciones Que le llegó A nuestra producción Está preso Han detenido Al profesor Repito Fabio Fernández Batista Que imparte clases En la Universidad De La Habana Y también En el pedagógico La parte que está Enclavada En Ciudad Libertad Él Ha sido detenido Sus alumnos Están protestando Le cerraron El grupo De WhatsApp A los muchachos No hay información Está en este momento Desaparecido La familia No sabe absolutamente Nada de él Y para nosotros Es realmente Muy importante Decir Esta información Ya Que a él Lo sembraron Ya Que puede ser mentira Yo lo voy a dejar A la inteligencia A lo que quiera Escoger la gente Que me esté viendo En este momento A lo que le dicte El corazón Digo inteligencia emocional A lo que le dicte El corazón Yo lo que sí Quiero que sepan Es que entonces El teatro Está muy bien montado Si él Es un agente De la seguridad El Estado Si ese profesor Está sembrado En la mesa redonda Para decir todo eso Está bien montado El circo Y vamos a analizar Todo lo que está pasando En Cuba Y todo lo que le está pasando A Cuba A nivel internacional Que ustedes Los cubanos Que están en la isla A veces No lo saben Porque es normal Recordemos que la dictadura Siempre ha tenido Un arma fundamental Para con nosotros Que es la información Cortar el flujo De información Esa es una De las principales Vamos a decir Esa es una De las principales Problemáticas Que tiene La dictadura cubana Pero Si no lo es Y realmente Es un patriota Debe estarla pasando Muy mal Porque recuerden Ustedes Lo que puede suceder Con esas personas Pero bien Nosotros nos seguimos Moviendo Nosotros Continuamos buscando Información Y apareció Esto Vean ustedes Esta información Nos las hizo Llegar Básicamente El historiador Leonardo Leonardo Perdón Fernández Otaño Leonardo Fernández Otaño Así se llama Este importante Historiador Yo voy a buscar Lo que estuvo Publicando No sé si producción Me puede ayudar Y ya podemos poner En pantalla Precisamente Lo que ha dicho Este historiador Repito su nombre Leonardo Fernández Otaño Sobre el caso Que hemos estado Comentando aquí Para todos ustedes Y que tiene que ver Con Fabio Fernández Batista Que es este profesor Que se hizo Viral Dice el historiador Y a ver si me puede ayudar Producción Porque esto lo tomamos De ADN Ok Vamos a dar crevito También a quien publica La noticia Porque bueno Básicamente lo que yo quiero Es que ustedes Oigan lo que dice Él Este es su parecer Dice el historiador Leonardo Fernández Otaño Dijo ADN Cuba Que estas palabras Fueron calculadas Fabio Es un hombre Del Establecimiento Bueno Parece que responde A los intereses De la De la De la De la Revolución O la Revolución Cubana A la mesa redonda No se va Y no se lleva A cualquier Intelectual Sino Aquellos Que responden A los intereses Del sistema Bueno Y a partir De ahí Hay una serie De críticas Incluso El profesor O este historiador En el caso Dijo más Dijo El patriotismo Cubano Hoy está Siendo Impugnado Se ha perdido El orgullo De ser Cubano Yo Todos los días Tengo acceso A los estados De WhatsApp Que muchos De mis estudiantes Y hay Muchísimos Que encontramos En tono De chiste En los que La matriz central Es Que terrible Haber nacido En Cuba Y que feliz Voy a ser Cuando no Esté Estas son las palabras Que supuestamente Se tomaron De la mesa Redonda Y lo que Dijo Pero El historiador Leonardo Dice En esta oportunidad Que a propósito Él es perseguido Por la seguridad Del estado Por su apoyo A los precios Políticos Se preguntó En redes sociales ¿Dónde estaba El patriota Cuando me expulsaron De la facultad Donde ostenta Un alto cargo? Bien Aquí Ya ven ustedes Están Las problemáticas Con las que Siempre Nos tropezamos Los cubanos Y empezamos A darle La vuelta Al globo Y a buscar La quinta esencia De las cosas Y a decir ¿Por qué Tú no me defendiste? ¿Por qué Tú no lo dijiste? Y a mí La soberbia O lo que Me lleva Y me ala De todo esto Es una vez más Hacer referencia A que casi nadie En Cuba Quiere meter La mano En la candela Por el otro Porque todo el mundo Sabe Lo que eso puede Traer como consecuencia Por favor Es manido Es aburrido Y es tonto Continuar Con el mismo discurso De que ¿Por qué no hablaste Cuando estabas aquí? De que tu orientación Sexual es esta De que tú No cumpliste Con tal cosa Por favor Podría Fíjense Más allá Que sea de la seguridad O no Fabio El profesor Universitario Vuelvemelo a poner Mírenlo ahí Más allá Del bien Y del mal Este profesor Bueno Ya lo hizo En la mesa redonda Pero a quien Vas a defender Quien te va a defender Cuando pasa eso Tú sabes Perfectamente Que una persona Que es perseguida Por la seguridad Del estado En Cuba Abiertamente Es acabada Es barrida Por la seguridad De estado Acaban con tu Tranquilidad Acaban con tu Familia Acaban contigo Acaban con tu Trabajo Eso no es mentira De eso se ha hablado Aquí muchísimo Y yo le pregunto Entonces a Leonardo Fernández ¿Para qué hablar De que entonces No te defendió? Cuando uno va a acusar Sobre las cosas Hay que tener pruebas Imagínense Si ustedes Se ponen a pensar En cuánta gente No los ayudó O nos ponemos a pensar En cuánta gente No nos dio la mano En este momento Ya sea porque no quisieron Ya sea porque no estaban Ya sea Ya sea Ya sea Caballero Vamos a ir perdiendo Entonces a personas Porque no nos respondieron O nosotros creemos Que no nos respondieron En el momento En que nosotros pensábamos Y ya Y ahora vamos a juzgar No Súmate Leonardo Fernández Porque si incluso La seguridad De Estado A este profesor Fabio Fernández Que casualidad Que tienen Los nombres Los mismos apellidos Si a este profesor Fabio Fernández Lo sembró La seguridad De Estado Y dijo Todo ese monólogo Allí Me quedo frío Hay mucho que analizar Lo que estamos haciendo Aquí es un llamado A esta manera Tan fea Que tenemos nosotros De enfrentarnos De desmentir De juzgar De decir De irnos a A cosas que pasaron No Vamos a vivir El presente La libertad En Cuba Va a llegar Pero va a llegar Cuando seamos capaces De tejer Un futuro inmediato Y hablar De las acciones Presentes No de que si Fulanito me falló De que si Menganita era Chivata De que si No sé qué Si Menganita era Chivata Y estaba De este lado Ok Ya Menganita Tendrá como Maldiel Y muchas tantas Personas Que salir un día Al aire En una red En una Directa Y explicar Y la gente Sabrá Si los Perdona O no los Perdona Después de haber Bociferado Porque yo he puesto De ejemplo Aquí también En el show Lo que Es un verdadero Periodismo Rojo Vamos a decir Comunista Y lo que es un Presentador De espacios Comunistas Y lo que Algunos presentadores Hicieron y hacen En espacios Comunistas Engañando A la población De Cuba Ustedes lo saben Ustedes saben Todo Absolutamente Todo Aquí lo hemos Dicho Bien Vamos a seguir Vamos a seguir Al tanto de las Informaciones del Profesor Ojalá Y bueno Le den Próximamente La libertad Bueno Si es un espía Ojalá También Que se sepa Tremendo show De cuarta Como decir Un autorrobo Hizo la dictadura Pero nosotros Lo más importante Que queremos Compartir con ustedes Es esto Es que él está Preso Es que él está Desaparecido Es que su grupo De WhatsApp Con el cual se comunica Con los estudiantes No responde Y esto Lo voy a decir Porque Me lo hicieron Llegar Padres Que tienen Sus hijos Estudiando Básicamente Allí En Ciudad Libertad En este Pedagógico Ese no es el Barona Es que yo nunca Supe muy bien Sobre esa universidad No sé si es el Barona Que estaba ahí mismo O una sede Del Barona O una facultad Del Barona Bueno yo no sé Bueno ya saben Ustedes lo que ha pasado Vamos a seguir Estamos en el medio De la ciudad de Miami Con muchísimos carros Con muchísimos sonidos Pero con mucho calor Y muy rico Que está el ambiente De esta noche Y lo más importante Que ustedes están Disfrutando Gracias a las personas Que se están Suscribiendo con nosotros A través del Facebook De verdad Es súper chévere Por favor Si ahí lo tenemos Me ayuda Digo mío Perdón De Facebook Ay Caballero Qué malo Yo estoy con esto Yo nunca me voy a aprender eso De verdad Y a las personas Que se están suscribiendo Con nosotros A A partir De YouTube Y lo que están viendo Y también Bueno agradeciendo A nuestro productor De contenidos Javi Aquí en Miami También Está en todo lo que es La edición Y corrección de colores En la producción Nuestra profesora Mercy Ahí ahora mismo También con nosotros Que estuvo de cumpleaños En estos días Un saludo especial Un saludo también Para todos ustedes Si hoy están cumpliendo años Qué bueno eso Que podamos compartir Y desearles cosas Muy lindas A toda la familia Y que tengan un día Muy especial Bien Vamos a seguir ahora Con otro Con otro contenido Que yo estaba diciendo En el monólogo Al principio Ustedes dirán ¿Por qué Fran Abel Habló tanto De los periodistas De cuando eres Provincial o nacional De que si los titulares Son vistos o no? Porque aquí vamos a tener Ahora mismo Una denuncia De una periodista Que ella es muy roja Yo la conozco Porque ella Incluso Nos hemos tratado De comunicar con ella Pero ella es muy Muy sagaz Y no da la cara Esta persona Es muy Digamos Muy arrastrada A lo que es El comunismo Ella Incluso En varias oportunidades Se Se ha comportado Tan servil Que a pesar Y a partir De la pobreza La miseria En la que vive Ha hecho todo su discurso Ha montado Todo su personaje No sé si tenga talento A mi no me gusta Porque ella Me resulta muy bozal Muy osca Muy tosca En lo que dice Y en como lo dice Y en sus trabajos Periodísticos Pero bueno Ustedes saben que en Cuba Se valida todo Porque tiene que haber De todo En Cuba Cualquier cosa Tiene un valor Extraordinario Es increíble Y casi siempre Es lo mediocre Pero bueno Cuando estos periodistas Tienen mucho reconocimiento Aunque estén En emisoras provinciales Como es el caso De Elsa Ramos Ramírez Periodista Del sistema de noticias De Radio Santi Espíritus Cuando ellos empiezan A recibir todos estos Reconocimientos De la UP De José Martí De tal cosa De la otra Bobería De Puente de Plata Del Yayabo De todos los concursos Esos absurdos Que hay en Cuba De periodismo Que en Cuba Lo que menos se hace Es periodismo Y ese periodismo Que se hace en Cuba O el supuesto periodismo Que se hace en Cuba No va a ningún lugar Bien Ella Ha sacado una publicación Que me ha llamado Muchísimo la atención Repito Elsa Ramos A ella le gusta mucho El deporte Tiene mucho que ver Con su carácter Es un poco Ella forzuda Un poco dura Entonces El cita Ha hecho La siguiente Publicación Tiene mucho que ver Dice así Cuba Cuba enterró A Cepeda Y lo privó De su Quinto Clásico Ponme la foto De Freddy Cepeda Señores Todos conocemos La figura tan importante Que en el deporte De Cuba En los últimos tiempos Es Básicamente Este muchacho Freddy Cepeda La importancia Que ha tenido Lo decisivo Que ha sido Él En su participación En los juegos Del equipo De Santi Espíritus Y en la serie Nacional Y Por supuesto En la arena Internacional Pero Freddy Cepeda Se ha quedado Todo el tiempo Con una casa Más o menos Mediana En Santi Espíritus O no sé En cualquier parte De Cuba Yo básicamente Lo que recuerdo Era que vivía Por detrás De la piscina Que hay Cerca de la formadora De maestros En la tierra Del Yallavo Que ahí tenía una casa No sé si se la quitaron Si se la dieron Si era de Mael Rodríguez No sé Yo sí sé Es que Ha perdido Toda Su juventud Freddy Cepeda Sirviendo a la dictadura Ha perdido La juventud Freddy Cepeda Con el mayor respeto En Santi Espíritus O en La Habana O en cualquier otro lugar Muy bien vestido Con sus carros Y las regalías Que supuestamente Tiene un deportista De primerísimo nivel Como él No sé Qué está pasando Con la parte Del deporte En Cuba Con toda la prioridad Que el dictador Fidel Castro Le dio Sí Al deporte Porque le gustaba No así A los artistas Pero Le falta mucha información A los deportistas De nuestro país Por las barrabasadas Que han dicho Porque como se han Comportado Etcétera 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 Y me llama mucho La atención Como todas estas Grandes estrellas Que ahora Muchas no son nada Están inventando Y abriendo un bar Como esta chiquita De la morena Del Caribe Pero además Todas están casadas Con extranjeros Obligando Encaminando Cuando la revolución La revolución Parece que Preparaba A estas deportistas Para cuando Terminaran Las preparaban Y las aseguraban Para que tuvieran Un amor No cubano Y aseguraran Lo que estaba Ha dado el paso Que dio Por ejemplo La familia Gurriel Virtudes Y defectos Eso nosotros Lo sabemos Nunca en la vida Se quedó Allí en Cuba Defendió Le hicieron Todas las odas En la radio En la televisión Fue a hacer Su dinerito Viró Pero ahí está Y Elsa Ramos Ramírez Ha dicho Lo siguiente Bueno Ya leía yo El supuesto titular Más de un espirituano Y cubano También me ha preguntado Por si es posible Que la Federación Cubana de Béisbol Podría reevaluar Su decisión De excluir A Fréberic Cepeda Cruz Del quinto clásico En medio Del enorme Clamor popular Fuera y dentro De Cuba De vino En táctica Manifestación De reclamo Para que Con el legendario Pelotero Se realice Un acto De justicia Debería Si es verdad Como creo Que la fuerza De un pueblo Como este Está por encima De cualquier consideración Y ahí empezó Ella a berrear Por eso es que yo Y Elsa Ramos Ramírez Esta periodista Verradio Santispiritus No podemos Hay que creer En el karma Señores Ahí tiene Fréberic Cepeda Con el mayor respeto Que usted se merece Como gloria Del deporte Que incluso Tiene mi edad Ahí tienes Fréberic Cepeda Lo que significa A veces sacrificarse Por la dictadura Darle dinero A la dictadura Permitir Inconsciente O conscientemente Que la dictadura Te robe Porque la dictadura Te roba Todo el dinero Que a ti te dan En cuanto a porcientos Para ella Poder seguir viviendo O ellos Poder seguir viviendo Y ahora Te excluyeron Y Elsa Ramos Ramírez Una vez más Vuelve Al falso patriotismo De convocar A la fuerza Y el empuje Del pueblo cubano Eso no es ser patriota Eso no es Eso no es nada Elsa No seas descarada No tengas la cara De concreto De ponerte En una tribuna Como las redes sociales Antiprofesionalmente A hablar Y a mezclar El deporte Y las decisiones Que la dictadura Toma para Con sus estrellas Y ligarlas Con el patriotismo Y la fuerza Y la interesa Del pueblo cubano Es hipócrita Totalmente Desvirtuada Tu manera Tu propuesta Ante las redes Elsa Ramos Ramírez Te comportas Como un arrastre Como una persona Como un despojo Humano E intelectual Vamos a seguir Debería Si es verdad Como creo Que la fuerza De un pueblo Como este Está por encima De cualquier Consideración Ustedes están viendo Ahí en pantalla Hace rato Porque me están ayudando Parte Yo no lo voy a leer Completo Porque yo no puedo Con esta politiquería De quinta categoría Pero bueno Ustedes lo están viendo Vuelvo y repito Debería Si es verdad Como creo Que la fuerza De un pueblo Como este Este por encima De cualquier Consideración He respondido Al tiempo Que les he recomendado No albergar Falsas esperanzas Cuando No median Ni la voluntad De rectificación Ni los argumentos Suficientes Para sustentar Una u otra Decisión Bien Bla 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 Sigue y sigue Sigue y sigue Dice En eso Pensaba Mientras Lo veía En el José Antonio Huelga Porque aquí Ella está haciendo Una retórica De todo Y es muy Eso Tiene Mucha retórica Mucho Supuesto Vuelo Poético Comunistoide Eso le encanta A ella Dice Eso pensaba Mientras lo veía En el José Antonio Huelga Donde parece Aún No lo es En el mismo De siempre Fuera De los contornos Del estadio Parte Del mundo Estalla Mucho más Después De que ya En breve Se anunciará El equipo Cuba Para el Magno Evento Mas No estará Como muchos Quieren El hombre Que ha defendido Los Con los dientes Y el corazón Las banderas Y la dignidad De una nación Que ahora Le vesdeña Y le irrespeta Por cuenta De la federación Que debería Venerarle Dentro Y fuera Del país Bueno Debería Venerarle Porque Freddy Cepeda Elsa Ramos Lo que tuvo Fue Simple Y llanamente Un castigo Karmático Ahí tienes Y a ti Te va a pasar Peor Tú ves Ahora mismo Como tú Pasas Hambre Y lo desgastada Que tú te ves Elsa Para salir Por Centrovisión Yallavo Esa mala imagen Que tú tienes Se te va a poner Peor Si tú Continúas Estás apoyando Ese sistema Y este mal Periodismo Descarado De dale Para atrás Y dale Para adelante Que tú Haces Un periodismo Que va Como el cangrejo Para atrás Y engañando Estás poniendo Estás abriendo El hueco Y poniendo Y poniendo La gotera Y después Lo vuelves A abrir Y vuelves A poner La gotera Elsa Ramos Todo es una mentira Lo que has dicho Ahí Todo es falso Todo es miedoso Nada es como es Si te duele Es lo que se merecía Frever y Cepeda Así se castiga A los que responden A los intereses Del comunismo Por años Puede ser Que haya tenido Mucho miedo Frever y En venir Por ejemplo Para un país Como este Donde jugaría Otro béisbol Y fuera pagado De otra manera Él no lo prefirió Él no lo quiso Él tuvo las oportunidades Y esto es Lo que pasa Con todos Porque aquí hemos puesto Incluso El ejemplo De estrellas Más que Frever y Cepeda Como por ejemplo Cepeda Como por ejemplo Gina Cabrera Y en lo que terminó Porque eso es lo que da El comunismo Y ustedes lo saben Bien Terminando Con este panfleto De Quinta Que escribe Esta panfletera Por favor Que vergüenza Dice Dice Y porque la suscribo Ciento por ciento Reduzco la declaración Del pelotero cubano Iván Prieto Al responder El mensaje En el que El prestigioso Periodista De ESPN Destacó De A ver Destacado Ernesto Jerez Que mal escribe ella Mami Eres lo peor No, no, no No es nada elegible Es lo robo Entiende ella Que no tiene ni dientes Y se enreda toda Es una cosa horrible Dice Quien le suplica a Cuba Que incluya a Freberic Según Prieto La desepeda Es la historia De nuestro beisbol Es un estandarte Ejemplo A seguir Bueno, bla, 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 bla Es así Entonces me pregunto Quien será el jugador 25 0 28 0 30 Uno de los emigrados Que ni siquiera Ha llegado a Cuba A reunirse Aún Con la preselección Para ir formando El famoso Teamwork Claro mi amor Si eso es lo que tiene que pasar Eso es lo que va a pasar Si Cuba es la perigüeña Y tu eres una arrastrada Perigüeña Que ibas a esperar Que ibas a esperar Elsa Bueno, terminando Y por cierto En esta guerra de símbolos Que se avecina Para el clásico Con este equipo Semi-unificado Que irónico Quiere defender Cuba Y que paradigma sustentar Esa es una de las preguntas El de los peloteros Que se van Y ahora Endiosados Como presuntos salvadores Del país O el de los que Apostaron Contra viento y marea Por este beisbol Y este país En que cual En Que en cual Ay mi madre Que mal escribe esta loca Que mujer tan Ay mi madre Que arrastrada Pero que Que No hay concordancia En nada Voy a volver a repetir esto Que Que icono Quiere defender Cuba Y que paradigma Sustentar El de los peloteros Que se van Y ahora Endiosados Como presuntos salvadores Del país O el de los que Apostaron Contra viento y marea Por este beisbol Y este país Que en cualquier momento Los entierra Cuba Y su federación De beisbol Están por enterrar Los sueños De su ícono Beisbolero Principal Mientras El bate de Cepeda Se alista Para los próximos Suines Quizás Porque con esos Y solo con esos Ha renacido Una y otra vez Como símbolo natural Del patrimonio viviente De una nación Que descarada Y que falta de respeto Tu eres Elsa Ramos Que poética Tan cochina Que basurero Lo que escribes Que incoherente Y que con Que No es nada No es nada No es nada legible Lo que escribes No es nada potable Lo que escribes Es una Bla 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 Político de quinta Categoría De agradecimiento De hipocresía De basura Que por eso Estás en la basura Elsa Ramos Y no te vas a ir de ahí Eres una hipócrita No te creas Que esto Un gran Comentario Que te ensalza Y te realza Como una mujer valiente Tú eres una rastrera Porque una persona Que es capaz De escribir ese Dale adelante Y tres pasos Para atrás No sirve No tiene principio Si te molestó Es lo que se merece Cepeda Y tú Te mereces Peor Te mereces Que te olviden En el retiro Y vivas Como muchos Grandes profesionales En Cuba Que no tuvieron La posibilidad Como tú De salir Y que ahora Están penando Con un Mísero Sueldo De jubilación Eres la vergüenza Eres la vergüenza Del periodismo Elsa Ramos Ramírez Atiendan Seguridad Del Estado Les voy a decir Una cosa Esta información De Elsa A mí nadie Me la proporcionó De ningún lugar Esta información De Elsa Ramos Ramírez Me la proporcionó Las redes sociales Para que sepan Todos ustedes Lo que pasa Es que yo la conozco Y la estamos tratando De desmembrar Y llevándoles A las personas Que me están viendo El sentir De lo que es Y quien es Elsa Ramos Ramírez Bien Ahí lo tienen Se lo voy a dejar De tarea Vamos a seguir Dándole cobertura A este caso Más adelante Y vamos ahora Para seguir En la misma cuerda A ver el deporte Les voy a presentar Una De Las situaciones Hay sonido ambiente Bueno Estamos aquí Imagínense ustedes La calle Esto es muy abierto Le decía Vamos a presentar A continuación Una declaración Que hizo Antonio Muñoz Y que A mi realmente Yo incluso Yo pensé Que era un chiste Porque yo no podía Querer una cosa Como esta Y vamos a seguir En Las cuestiones Estas De De lo que es El Espérate Déjame apagar aquí Y vamos a seguir Trabajando En estas cuestiones Nosotros sí De lo que es Desenmascarar A estos locos De De lo que es Escuchar Las barbaridades Que el exilio cubano Señores Tiene que Permitirle A personas Que como yo decía Tienen un bajo Nivel cultural Con el mayor respeto Señores Esto es algo muy serio Incluso yo veo aquí Le vamos a dar crédito Al emblema De radio De radio Televisión Martí Porque me llamó Mucho la atención Que Antonio Muñoz Que está en Miami Dijera Una barrabasada Una locura Como esta Y yo quiero ponerla A la consideración De todos ustedes Por favor Si me ayudan Pero estamos trabajando En base A volver a ser un equipo Porque tenemos allí Talento Y tenemos calidad Pero no crees que todos Se puedan O sea Decidan venir para acá No, no Eso Yo no estoy dentro De los pensamientos De ellos Ni te puedo dar ¿No te parece una tentación Los sueldos que están Cobrando aquí Los primeros cubanos Yo creo que Que tengo en Cuba Vivo Creo que eso No me interesa La tentación debe ser Que firma ese sueldo Yo no firmo ese sueldo Y como no lo firmo Pues yo con lo que me da El gobierno cubano Revolucionario Vivo Y el pueblo de Cuba ¿No soy revolucionario? Yo sí soy revolucionario Porque nací en Cuba Y jamás he criticado A nadie Que venga para acá Al contrario Aquí estamos reunidos Pero sí soy revolucionario Porque me eduqué Con la revolución Vivo con la revolución Y muchas oportunidades Bueno, gracias Muñoz Ven ustedes Entonces yo siempre me pregunto Muñoz ¿Qué locura es esa? ¿Cómo tú vas a venir A este lugar A decir Esa sarta De estupideces Antonio Muñoz? Pero ¿Cómo Vamos a permitir Aquí en el exilio Que este hombre Hable de esa manera? Bueno Sé que el término revolución En Cuba Se ha manejado De diferentes maneras Y algunas No son las más correctas Claro Revolucionar La palabra le indica Es seguir adelante Es llevar adelante Un proceso Un proyecto Etcétera Y sí lo somos Sí lo vemos De esa manera Pero no como esta parte Comunista Que Antonio Muñoz Nos está haciendo Ver Él sigue respondiendo Una persona Que incluso pudo haber sido Otro de los engañados Por su bajo nivel cultural Por Fidel Castro Y toda su jauría Y toda su camarilla Como bien lo dicen ellos A nosotros De la jauría De los anticubanos De lo que es El exilio de Miami Los perros Todo eso que nos dicen Bien De la jauría comunista Esa jauría Le ha robado el dinero A todos estos grandes deportistas Y a usted Muñoz Como es posible Que usted se puede expresar De esa forma Yo nunca he visto Un desatino Pero además Que permitamos Que él Desde aquí Desde los Estados Unidos Se pronuncie de esa forma Incluso Él que pudo Como otros deportistas Aparte de vivir Mejor De lo que vivió Pudo haber tenido Mucho más Pero a la vez Tuvo más Que el resto De los cubanos Y entonces Yo me estoy preguntando ¿Cómo usted Se va a pronunciar De esa manera Y mucho más En un país como este Y en Florida Y en Miami Que es la capital del exilio Es repugnante Y eso Está pasando Con esa generación Que no es la generación Que tiene 80 70 años Que está del lado de acá Incluso algunos De esa generación Que pelearon Ya están del lado de acá Yo digo Como tú te atreves A decir una cosa Así Públicamente ¿Qué estás buscando? ¿Qué locura es esta? ¿De qué revolucionario Tú me estás hablando? Cuando eso no es Ninguna revolución Eso es un proceso Maquiavélico Que está pensado Como máquina Trituradora Para las personas Que está pensado Para tu vida Gente como tú Que está respondiendo A algo Que no tiene validez A algo Que es un estado Fallido Como tú vas a hablar De la revolución Y decir que tú Eres revolucionario Y que tú no criticas A la gente Que viene Para Miami ¿Qué locura es esa caballero? Señor usted no debería estar En los Estados Unidos Y mucho O bueno Por lo menos No debería estar En Miami Después de expresarse De esa forma Aquí hay personas Que han perdido A familiares En la lucha por Cuba Dentro de Cuba Aquí hay deportistas Que han sido expulsados Por la seguridad Del Estado Y tronchados Y sustituidos Por hijos De personas Para llevarlos A los grandes eventos Deportivos Usted lo sabe Muñoz Y usted llegó A fuerza de empuje En otra Cuba En otra época Por si tiene Las reminiscencias De aquel comunismo Engañoso De los 80 Y los 90 Eso es una porquería Y usted Muñoz Le ha faltado Al respeto A todos los cubanos No los que estamos aquí Y podemos ser Recalcitrantes Sino también A la afición Porque hemos estado Hablando De la falta De respeto Que hay en Cuba Hemos estado Mostrando aquí Y en diferentes Plataformas Todo lo que está sucediendo Usted no puede Expresarse así Eso me parece Una locura Y no es Risible Usted no es digno De pisar esta tierra No estamos Llamando a hacer Una desunión No estamos llamando A agredir O a decir Sería incapaz Pero hay que Refrescar un poco La mente Muñoz Y usted no puede Jactarse su boca Y hablar Con esa fuerza Y de esa manera Porque usted Ha dicho Una barrabasada Porque usted No está consciente De lo que usted Está diciendo Efectivamente Usted no está consciente Antonio Muñoz Eso me dio Eso me dio vergüenza Yo pensé Incluso cuando Producción Me acercó Este Este tiktok Este video Que podía ser mentira Y no es así Entonces usted Va a responder Porque eso es A lo que yo digo Quedará En su conciencia Castigo de Dios Miren la dictadura Incluso Como pone A estas personas Aquí en el exilio Porque ese hombre Tuvo que haber Venido Por las razones Que todos sabemos Estas glorias deportivas Terminan en el piso Como yo vuelvo A decir Sin ser tan retórico Como los grandes actores Como los grandes músicos Bueno los músicos No Los músicos Siempre en Cuba Las es mejor Porque se pueden ir A hacer un contrato Como es el caso de Chucho Y muchas otras grandes estrellas Se van de allá Y viven Como tienen que vivir Pero bueno Eso es para que ustedes vean Hasta donde estamos llegando Bien Hoy Esta noche Antes de la despedida Hay un contenido Que me llamó muchísimo La atención Y tiene que ver Con un señor Este señor Quiero que sepan ustedes Fíjense ustedes Este señor Se ha desmayado Por hipoglicemia Vamos a ir poniendo Las imágenes acá Y quiero que sepan Que esto sucedió En la calle Novena Entre J e I En el Vedado Allí en Novena Entre J y I En la cadena cubana del pan Este ancianito Se desmayó No pudo soportar La presión Del tiempo Y vean ustedes Muchos de estos ancianos Van a unas Digamos unos comedores Unos espacios Que se han habilitado Y ahí le dan Una comida Horriblemente mala Frijoles servidos Sin sazón Y un poco de arroz Y tal O un pedacito de pan De ese pan tan asqueroso Que estamos viendo Que está repartiendo La dictadura cubana Aquí Humberto Alias Tobaco Un anciano De más de Tantos años Y de los más De tantos ancianos Que está En Cuba Luchando Por su pedacito De pan Se desmayó Cuando una persona Se desmaya Por hipoglicemia No hay que estudiar Medicina Para saber Por qué está producida Baja el azúcar Poca comida Es una lástima Es una lástima Que tengamos Que poner Una imagen De una persona Mayor De un adulto Y mucho más En Cuba Que la población Está muy envejecida Si no hay leche Para los ancianos Para que savan Su café Con leche Si no hay Un pan Respetable Si no hay Una mantequilla Si no hay Una mayonesa No hay Un yogur Entonces Eso es lo que pasa Eso Es lo que pasa Me voy a despedir En esta noche Que es muy especial Con un regalo Que me hizo La doctora Lilian Una amiga Que vive En el North Miami Ella se comunicó Con nosotros Aquí en la producción Y me hizo llegar Esta reflexión Que le pertenece Al gran Mahama Gandhi Dice la verdad Y la mentira Y con esto Me voy a despedir Y que le sirva A todos los cubanos Que me pueden estar viendo En este momento Yo siempre digo Que para hablar de Cuba No hay que exagerar Solamente Decir la verdad Y sobre la verdad Y la mentira Y sobre esa política editorial Que Elsa Ramos Ramírez Y otros arrastrados Llevan adelante Para confundir Al pueblo de Cuba Elsa Brinca el charco Que ya está escogida Ya te pusimos Aquí Ábrete No seas hipócrita No tengas paños limpios Tira la verdad Tienes que ponerte En contra De todo lo que está pasando Comenzó mi aire Pero antes de Que el aire se ponga rico Yo les voy a leer Esto a todos ustedes Para despedirme En esta noche Dice La mentira Le dijo a la verdad Que el río Estaba bueno Para bañarse La verdad Se acercó al río Y vio Que era verdad Porque la mentira Se estaba bañando Entonces la verdad Entró a bañarse Se entretuvo Y la mentira Salió del río Se vistió Con la ropa De la verdad Y caminó Por toda la calle La verdad Quiso Vestirse Con la ropa De la mentira Pero No le servía Y tuvo que salir Desnuda A la calle Y la gente Se horrorizó Al verla Por eso La gente Prefiere vivir Una mentira Que ver La verdad Desnuda Buenas noches La comunicación Impone retos Y uno de ellos Es Conectar Es el momento justo Para conectar Ustedes Y yo Nunca hay una segunda Oportunidad Para una primera Impresión Y yo Quiero impresionarte Que ver Siento una enorme insatisfacción por no haber sido capaz de lograr, desde la conducción del país, los resultados que necesita el pueblo cubano para alcanzar la anhelada y esperada prosperidad. Si se introducen excepciones al principio, con el sueño de socavar la revolución, no nos vamos a poner. Por ejemplo, en la ley que codificó el embargo, tiene una clausación que automáticamente les dañan el embargo. ¿Quieres saber qué es la granja de la ley que está en la ley? Free the political prisoners, free press, free and fair elections, multi-partight elections. Si el régimen hace esos tres cosas, el embargo ends automáticamente. ¿Quieres saber qué es la granja de la ley? ¿Quieres saber qué es la granja de la ley? Gracias.